Pero bueno, hemos declarado, nos hemos declarado en batalla total contra el contrabando de extracción. Hacia Colombia, hacia el Caribe, hacia donde haya contrabando de extracción. Y batalla total, escúchense bien, escúchense bien, para que después nadie diga que no estaba advertido. Batalla total contra los ilícitos, las mafias y los contrabandistas en el mercado interno que afectan a la familia, a los trabajadores, a las trabajadoras, a quienes se ganan todos los días con su esfuerzo.